Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti hoy no quiero nada Ahora solo quiero los mejores, trago el aire pa' atrás y de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby, deja de stock En el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like Yo tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yo llegando con lo mío Mi espada es lo que yo confío Crecio yo nunca lo he bajado No joda baby, arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato A mí me encanta Eso es usted, rego lo que quiera Y nadie levanta mi espalda Si antes era mala Ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama Después yo veo que el músico llevo a mi cama Que vivir de amores Eso ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hablo, estamos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor Trago el aro pa' atrás y de Dubái Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera Ya, ya Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera Love you под caso Yo solo sirvi close Yo solo Volks我也 Yelo prosecuo todo lo rato Jueve una persona Yo soy DNI Gracias.